Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Con respecto a la situación presentada en Turbaco, más exactamente en el sector La Isabelita, cuando en el proceso de construcción de la segunda calzada se afectó una tubería de agua perteneciente a la empresa Acualco, hecho que generó daños en la vía y en algunas viviendas. Por eso, la Autopista del Sol lamenta la situación y los inconvenientes que estos hechos puedan generar. Desde el momento en que se produjo el daño, se destinaron todos los recursos para solucionar el impase en el menor tiempo posible. Actualmente, todos los esfuerzos de la concesión están destinados a atender a las familias impactadas y a controlar e impedir que se produzcan movimientos de tierra que puedan generar mayores afectaciones a los habitantes de la comunidad aledaña a la vía. En conjunto con la empresa Acualco y constructora ENMA, contratistas encargados de la obra inician una investigación que permite identificar las causas que produjeron el rompimiento del tubo. 67 motocicletas y 2 automóviles fueron inmovilizados mediante operativo de control de la Policía Metropolitana de Cartagena. Con el objetivo de reducir la afectación de derechos delincuenciales como el homicidio y el hurto en diferentes modalidades, donde el uso de la motocicleta se convierte en un instrumento para la comisión de acciones criminales, miembros de la Policía Metropolitana de Cartagena han desplegado planes de control en la movilidad en diferentes sectores de la ciudad, haciendo efectivas las medidas de prohibición a la circulación de motocicletas. Con unidades de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, funcionarios del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitarios por Cuadrantes y al apoyo de dos grupos de departamento administrativo de tránsito y transporte, además de la Policía Nacional, fueron inmovilizados en las últimas horas 67 motocicletas y 2 automóviles, de las cuales 51 motos por infligir el Decreto 1058 del 28 de agosto de 2014, que consiste en la prohibición de transitar después de las 11 de la noche. A partir de las 11 de la noche, en diferentes puntos de la ciudad efectiva de la seccional de tránsito y transporte, con unidades de los cuadrantes hicieron presencia en las principales vías y algunos barrios periféricos de la ciudad. Los servicios gratuitos del programa Buendía a tu Comunidad llegaron a Villa Rosita. El programa de la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, Buendía a tu Comunidad, llegó a Villa Rosita con servicios gratuitos para toda la comunidad. Charlas de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual y capacitación para el cuidado de higiene bucal en niños y mujeres embarazadas. Del Departamento Administrativo Distrital, además charlas especializadas para mujeres de estante, del Plan de Emergencia Social Pedro Romero. Y la móvil de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social. Además, llegó el programa de bancarización y ahorro, que en alianza con la Corporación Actuar, brindan créditos a microempresarios, como también capacitación en el manejo de recursos, ahorro de las utilidades e inversión. Asimismo, estuvieron Pacaribe y Aguas de Cartagena, recibiendo quejas y ampliando información de su servicio. La presidenta de la Junta de Acción Comunal, Yanive Pérez Liñán, se demostró en complacida de que el distrito llegara al sector. Agradezco en primer lugar a Dios y, por supuesto, a la Alcaldía, por traer todos los servicios de manera gratuita para mi gente, expresó la dirigente cívica, que inició la jornada con una bendición del párraco del sector. Recuerda que ahora puedes formar parte de tu magazín, enviándonos tu queja o denuncia desde cualquier lugar donde te encuentres. A nuestras redes sociales, como en Facebook, Canal Telecosta y a las demás redes sociales. Y ahora nos vamos a un pequeño corte comercial. Pagando tu impuesto predial, estamos un 80% de la Cartagena que todos queremos. Secretaría de Hacienda, Distrito de Cartagena. Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos, antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos, antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras. Juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos, Anorca Comercializadora. Cartageneros, soy Humberto Rincón Miranda, quiero ser alcalde de Cartagena de Indias. Apóyame con tu firma para inscribir mi candidatura. ¡Firme con la firma por Cartagena! Soy Humberto Rincón Miranda, precandidato a la alcaldía de Cartagena. Te invito a apoyarme con tu firma para inscribir mi candidatura. Cartagena despierta bien informada, viviendo y sintiendo sus noticias con José Manuel Pinzón. Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana. Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos, el acontecer judicial diario, el componente social de las comunidades y las voces autorizadas de sus líderes sólo en el Noticiero del Pueblo. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige Brilla, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Telecosta. Integración regional. Gracias por seguir con nosotros y continuamos informándoles que 5 establecimientos fueron sellados en La Gaviota por falta de medida de seguridad. Durante la caravana 44 adelantada por la Secretaría del Interior en La Gaviota, 5 establecimientos de comercio fueron sellados de manera preventiva por no tener las medidas de seguridad necesarias para su funcionamiento. En total, 9 establecimientos abiertos al público fueron intervenidos y la mayoría no contaba con el certificado de bomberos vigente. Estos establecimientos tenían el documento vencido de bomberos y otros no contaban con la garantía de seguridad. En cuanto a extintores, riesgos eléctricos, salidas de evacuación, que obviamente preservarán la vida de las personas que se encontraban en los mismos. Aseguró el Secretario de Interior y Convivencia Ciudadana del Distrito, Roberto Barrios Martínez. Según el funcionario, tener el documento de bomberos no quiere decir que no se pueda suspender la actividad comercial, en caso de que se identifique que se está incumpliendo con algunos de los puntos expuestos en este certificado. En el operativo, donde de igual forma participaron EPA, DADIS, Espacio Público, DAD, Bomberos, Alcaldía Local 2 y Policía, también se sellaron provisionalmente nueve puestos de comidas rápidas por no manipular los alimentos como lo exige la norma sanitaria. Estos puntos de la entrada de las gaviotas se encuentran en un proceso con Espacio Público de Retiro Voluntario y espera de Capital Semilla, pero de todas maneras se les verificó el cumplimiento de manipulación de alimentos, explicó Gede Villarreal, alcaldesa de la localidad 2, Virgen y Turística. En el municipio de Villanueva, los habitantes protestan por falta de servicio de agua. Habitantes del municipio de Villanueva, el departamento de Oliva, realizaron este fin de semana una protesta debido a la falta de servicio del agua. Por eso mismo, el alcalde de Villanueva, Candelario Alcázar, se pronunció y comentó que se están realizando proyectos con la Superintendencia de Servicio Público, con la Procuraduría, entre otros, para que de aquí al 3 de julio lograra un mejor servicio para cada uno de los habitantes del municipio de Villanueva y hacer entrega formal de la motobomba, además de ponerla a trabajar. Nosotros hemos venido trabajando con la Superintendencia de Servicio Público, con la Procuraduría, el Ministerio. Hemos hecho una alianza con el fin de buscarle solución definitiva a la problemática, porque esto no es un problema de ahora, es un problema desde el momento en que contrataron a la empresa en el año 2007, una empresa que para mí la estructuración del contrato no fue lo mejor. Hemos sido siempre contrarios a ese tipo de contrato y que hoy está colapsando el sistema. Nosotros entregamos un sistema en el año 2007 con válvulas, con motobombas en cada una de las estaciones, dos motobombas, todo, con el fin de tener un stand, si se sacaba la mano una motobomba, entraba la otra en operación. Sin embargo, hoy tenemos en cada estación una sola motobomba. Es decir, apenas sale de cualquiera de las bombas que se dañen, ya quedamos fuera del sistema. Y por otro lado, pues la empresa GICOL fue sancionada por la Superintendencia a 10 años de suspensión para prestar servicios y nosotros estamos haciendo lo pertinente con el fin de que se haga una entrega formal de todos los equipos y todo lo que tiene que ver, para que aquí al 3 de julio, que es la entrega definitiva, podamos nosotros con la empresa intermunicipal de servicios públicos lograr de pronto tener un mejor servicio. Por otra parte, también se está evaluando y estudiando el problema de la falla eléctrica de esta comunidad y no obstante, manifestó que las problemáticas de las comunidades no se deben mezclar con la política. Jóvenes de comunidades vulnerables alcanzaron su meta mediante la Fundación Plan. Se capacitaron 380 jóvenes en cursos como cocina, sedigrafía, mesa y bar, jardinería, belleza, entre otros. 100 de ellos estudian a través de una alianza entre la Fundación Plan y actuar por Bolívar y los 280 restantes con la Escuela Taller Cartagena de Indias y Plan. Este evento se realizó este sábado en Cartagena de Indias, donde se graduaron en carreras técnicas un grupo de 98 jóvenes que hacen parte del proyecto Soluciones de Empleo Juvenil, desarrollando por la Fundación Plan en alianza con la Corporación Acción por Bolívar Actuar, con el propósito de facilitar su acceso a oportunidades de trabajo digno. Este grupo hace parte de los 380 participantes de esta iniciativa, que busca contribuir a que los jóvenes más vulnerables, especialmente las mujeres, desarrollen y alcancen su potencial social y económico para mejorar sus condiciones de vidas. María Lobir de Opino, una de las jóvenes participantes que se graduó, realizó el curso de cocina en la sede rural de Actuar, ubicada en el municipio de Turbaco. Para mí fue muy beneficioso este curso, porque me dio más conocimiento para desarrollarme como persona y para poder generar ingresos. Ahora he creado un negocio de preparación de alimentos precocidos, de donde puedo obtener dinero para mí y para mi familia, anotó la joven. De igual manera se encuentran participantes del curso de belleza, donde nos comenta su experiencia durante este proyecto. Este proceso fue por medio de que a nosotros, como estamos ingresando, estamos de parte de plan, nos hicieron un llamado y hicimos parte de esta gran oportunidad que ahora, gracias a Dios, ya ha llegado hasta este logro y hemos conseguido muchas cosas a través de él. Para Shirley Navarro Pérez, gerente de la Fundación Plan para la Región Caribe, este proyecto permite que más jóvenes salgan de la pobreza extrema y se vinculen al campo laboral, mejorando su calidad de vida. Gradúan 98 jóvenes pertenecientes a comunidades rurales y urbanas del Distrito de Cartagena y Departamento de Bolívar en el marco del proyecto Soluciones de Empleo Juvenil que apunta básicamente a la capacitación técnica vocacional de mujeres y hombres, especialmente mujeres, que son las que se encuentran en desventaja muchas veces en cargos de poder y toma de decisiones. Entonces, lo que queremos es seguir fortaleciendo los procesos con las mujeres, en especial de las comunidades más vulnerables de la ciudad. Hacemos otro pequeño corte comercial y ya regresamos con más información. Telecosta, integración regional. Poniéndote al día con tu impuesto predial, este recibo puede convertirse en una nueva obra para Cartagena. Paga tu deuda del predial 2012 y años anteriores y tendrás hasta el 31 de mayo un 80% de descuento en intereses y sanciones. Pagando tu impuesto predial, estamos un 80% de la Cartagena que todos queremos. Secretaría de Hacienda, Distrito de Cartagena Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones. Dos hermosas mecedoras catalanas por sólo 450 mil pesos antes 595 mil. Dos mecedoras va y ven por sólo 650 mil pesos antes 750 mil. Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor, multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas y adornos para decorar tu hogar. Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65, entrando por los cuatro vientos. Visítanos a Anorca Comercializadora. Cartageneros, soy Humberto Rincón Miranda, quiero ser alcalde de Cartagena de Indias. Apóyame con tu firma para inscribir mi candidatura. ¡Firme con la firma por Cartagena! Soy Humberto Rincón Miranda, precandidato a la alcaldía de Cartagena. Te invito a apoyarme con tu firma para inscribir mi candidatura. Cartagena despierta bien informada, viviendo y sintiendo sus noticias con José Manuel Pinzón. Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana y desde las 12 hasta la 1 de la tarde por la voz de las Antillas de Todelar y por www.elnoticierodelpueblo.com. Los mejores y más acertados análisis políticos, el acontecer judicial diario, el componente social de las comunidades y las voces autorizadas de sus líderes solo en el Noticiero del Pueblo. Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra. Elige brillar teniendo lo último en tecnología. Elige brillar estando cerca de los que más quieres. Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo. Elige brillar, un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre. Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas. Brilla, más que un crédito, un cupo para ti. Y seguimos informándoles en Noticias Internacionales que en Irlanda se aceptó el matrimonio entre pareja del mismo sexo. El reencuentro provisional de referendo celebrado este viernes en Irlanda para decidir sobre la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo apunta a una victoria del sí. Apenas una hora después del comienzo del cómputo de los sufragios, las primeras proyecciones indicaban que el apoyo al matrimonio homosexual se imponía en casi todas las circuncripciones de Dublín y en muchas de las zonas rurales. Cuando se hagan oficiales estos datos provisionales, Irlanda se convertirá en el primer país del mundo que reconoce en referendo el matrimonio entre pareja del mismo sexo. Se estima que la participación del electorado podría situarse entre el 50 y el 60 por ciento. Un índice mucho más alto que el registrado en anteriores elecciones, lo que da una idea del interés que ha despertado esta consulta. Cuando se confirme la victoria del sí, el matrimonio entre parejas del mismo sexo será reconocido por el artículo 41 de la Carta Magna, lo que le concederá protección constitucional y le equiparará al matrimonio convencional. Los detractores, entre los que figuran grupos antiabortistas, ultraconservadores y la Iglesia Católica, sostienen que estas uniones atentan contra los valores de la familia tradicional y que modificarán radicalmente los procesos de adopción y de maternidad subrogada, al tiempo que erosionarán los derechos del menor. La República de Irlanda ya promulgó en 2000 días la Ley de Relaciones Civiles, que por primera vez en este país concedía reconocimiento legal a las parejas de hechos del mismo sexo, pero eludía calificar a esas uniones del matrimonio. Se encuentran en huelga de hambre el candidato opositor Leopoldo López y el exalcalde de la ciudad de San Cristóbal, Daniel Ceballo, por lo cual se ponen alerta y en tensión Venezuela. La esposa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballo, y el abogado defensor de Leopoldo López, confirmaron que ambos dirigentes opositores están llevando a cabo una huelga de hambre, desde el sábado en la madrugada coincidiendo con el traslado forzado de Ceballo desde la cárcel militar de Ramo Verde a una nueva prisión de Reos Comunes ubicada en el llanero estado huárico. La confirmación fue a través de una breve llamada telefónica y las familias esperan poder ingresar hoy tanto a Ramo Verde como a la 26 de julio con los médicos tratantes de Leopoldo y Ceballos, para constatar su estado de salud y llevarles implementos como suero y tapaboca. López estuvo más de 30 días aislado sin recibir visitas hasta el viernes, cuando se dejó ingresar a su esposa Lilian Tintori. La decisión de hacer la huelga de hambre fue anunciada por López a través de un video grabado desde su celda que logró filtrarse a través de las redes sociales. Con barba y en franela blanca señaló que la protesta busca la liberación de los presos, el cese de la persecución y la censura, y que se fije la fecha de las elecciones parlamentarias con observación de la OEA y la Unión Europea. Además señaló que las condiciones del país que lo motivaron a convocar la protesta el año pasado han empeorado. Hay más colas, filas, más inseguridad, corrupción y ahora la denuncia de narcotraficante en altos niveles del gobierno. Por lo que llamó de nuevo a la calle a los opositores para que se manifiesten de forma pacífica en una protesta este próximo sábado. Con el eslogan, salgamos en paz, no perdamos la esperanza ni la fe. A un año y tres meses de nuestro llamado, la situación es peor de lo que era el año pasado. Más colas, más inflación, más escasez, más inseguridad, más corrupción e incluso hasta denuncias de narcotráfico al más alto nivel del gobierno. Hoy millones de venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos, queremos un cambio. Pero al igual que nosotros, el ciudadano común y la democracia en Venezuela está presa. Presa de una élite corrupta que solo tiene como interés aferrarse y mantenerse en el poder. Por estas razones, por las violaciones permanentes a nuestros derechos, a nuestra familia, al futuro y al presente de millones de venezolanos, Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre. Una huelga de hambre con un petitorio muy concreto. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura. Tercero, que se fije definitivamente la fecha para las elecciones parlamentarias y que estas elecciones, que van a ser una compuerta para el cambio en paz, en democracia, de la mano con millones de venezolanos, cuente con la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. Esto ha sido todo por hoy de tu magazín informativo del canal Telecosta. Recuerda que ahora puedes formar parte del magazín enviándonos tu queja o denuncia desde cualquier lugar donde te encuentres. A nuestras redes sociales como en Facebook, canal Telecosta y a las demás redes sociales. Quien estuvo con ustedes, Adriana Gabaldón. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Noticias Telecosta y a las demás redes sociales. ¡Suscríbete al canal! Telecosta, integración regional Poniéndote al día con tu impuesto predial Este recibo puede convertirse en una nueva obra para Cartagena Paga tu deuda del predial 2012 y años anteriores Y tendrás hasta el 31 de mayo un 80% de descuento en intereses y sanciones Pagando tu impuesto predial estamos en un 80% de la Cartagena que todos queremos Secretaría de Hacienda, Distrito de Cartagena Anorca Comercializadora te invita a disfrutar de sus promociones Dos hermosas mecedoras catalanas por solo 450 mil pesos antes 595 mil Dos mecedoras va y ven por solo 650 mil pesos antes 750 mil Gran variedad de mecedoras, juegos de sala, juegos de alcoba, juegos de comedor Multimuebles, closets, consolas, cuadros, lámparas, mochilas, zanjas interas Y adornos para decorar tu hogar Anorca Comercializadora, Barrio El Líbano, Carrera 50, número 35B65 Entrando por los cuatro vientos Visítanos a Anorca Comercializadora Cartageneros, soy Humberto Rincón Miranda Quiero ser alcalde de Cartagena de Indias Apóyame con tu firma para inscribir mi candidatura ¡Firme con la firma por Cartagena! Soy Humberto Rincón Miranda, precandidato a la alcaldía de Cartagena Te invito a apoyarme con tu firma para inscribir mi candidatura Cartagena despierta bien informada Viviendo y sintiendo sus noticias Con José Manuel Pinzón Lunes a viernes de 5 y 30 a 7 y 30 de la mañana Y desde las 12 hasta la 1 de la tarde Por la voz de las Antillas de Todelar Y por www.elnoticierodelpueblo.com Los mejores y más acertados análisis políticos El acontecer judicial diario El componente social de las comunidades Y las voces autorizadas de sus líderes Solo en el Noticiero del Pueblo Elige brillar y que tu casa sea la más linda de la cuadra Elige brillar teniendo lo último en tecnología Elige brillar estando cerca de los que más quieres Elige brillar convirtiendo tu hogar en tu lugar de trabajo Elige brillar un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas Brilla, más que un crédito, un cupo para ti Telecosta, integración regional